¿Cuál es la luna más grande del sistema solar? Mucha gente cree que la luna del planeta Tierra es la más grande. Pero en realidad nuestra luna es el quinto satélite natural más grande. El satélite natural o luna más grande del sistema solar es Ganímedes. Una luna de Júpiter. De hecho es más grande que los planetas Mercurio y Pluto. Y tres veces más grande que la luna que orbita la Tierra. De acuerdo a la información de la NASA. Si Ganímedes pudiese liberarse de la atracción gravitatoria de Júpiter. Sería clasificado como un planeta. Ganímedes tiene un núcleo de hierro metálico que genera un campo magnético. El núcleo está rodeado por un manto de roca. Que está a su vez, cubierto por una cáscara gruesa de hielo y roca. La capa exterior es de hasta 800 km de espesor. En la parte superior de la cáscara externa es una capa delgada de material llamado acresol. Que es una mezcla de hielo y roca. En las imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble en 1996. Los astrónomos descubrieron una tenue atmósfera de oxígeno. La atmósfera no apoyaría en formas de vida conocidas. Pero su existencia es interesante para la ciencia.